9 de la mañana, 3 minutos. El gusto de saludar aquí la 9.90 en Caballero de Día al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Buenos días. Bien, aquí estamos. Él habla Pablo Caruso. Estamos en el programa de Roberto Caballero con Sandra Russo, con Mariano Hamilton, con Gustavo Alema, Néstor Restivo, toda la banda. Bueno, con muchas ganas de conversar. Daniel, antes de meternos en el momento de la pandemia, de algunas decisiones que se están tomando en el AMBA y puntualmente en la Provincia de Buenos Aires, no quiero dejar pasar algo que para nosotros por lo menos es muy importante y venimos trabajando muy a conciencia. Entiendo que hay una decisión, más allá de que hay que ver cómo se implementa, tanto el Ministerio de Salud de la Nación como la Provincia de Buenos Aires, que es de trabajar en un nuevo plan CUNITA. Y aquí hay un hecho concreto que puede mejorarle y mucho la vida a quienes más necesitan de la contención del Estado, pero también en términos simbólicos es muy fuerte, ¿no? Sí, claramente porque obviamente hemos dicho que el plan CUNITA era un plan que no solamente generaba un nacimiento digno para miles de familias que no pueden acceder a una Juárez de esas características, ¿no? De ese punto de vista era un plan que tendía la equidad en el acceso a la salud también, pero también con criterios de dignidad, ¿no? Un costado social muy fuerte, pero además de eso salvaba muchas vidas de chicos, porque evitaba el colecho, porque iba incluido una serie de controles de la embarazada, del niño sano, en fin, era un programa integral que además se ha tomado de muchos países en el mundo, entre ellos Finlandia, que aún siendo un país en donde existe un índice de Gini muy equitativo en cuanto a la distribución de la riqueza, quiero decir, no hay pobreza, ni mucho menos pobreza estructural, y en esos países también se sigue haciendo, independientemente de eso. Así es que con este plan, que lo hablábamos tanto, que lo sentimos que su pérdida fue tan importante, que se pagó en vidas de niños también que hoy no están entre nosotros, pero obviamente que no podíamos dejar de retomar ese plan. Es decir, ese plan va a volver, va a volver a la provincia de Buenos Aires, y creo yo va a volver al país también, porque estamos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación para que sea así, así que no tenemos una fecha todavía precinta, pero están trabajando los equipos con el mismo concepto, y ya tengan algunas características propias esta vez, pero con el mismo concepto de cuidados. Y entiendo que quizás, comprendo perfectamente que no hay especificaciones, pero que quizás se complementa o es parte del plan de los mil días, ¿no? Exactamente. Forma parte del plan de los mil días. Sería impensable un plan de los mil días sin un plan cunita. Ah, claro. Lo que quiero decir, bueno, se están reviendo algunas opciones que tenemos para producción de este tipo de elementos que lleva el kit. Probablemente haya también un trabajo que ya se está encaminando con el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, para que en los talleres se puedan hacer parte de estos kits, con lo cual se potencia también otra reivindicación de los derechos de quienes están privados de su libertad, que puedan trabajar, que puedan tener ingresos, etc. Entonces, estamos viendo una serie de variables para mejorar incluso toda la parte que era la provisión de los elementos. Daniel, ya vamos a charlar sobre el momento de la pandemia, pero no queremos dejar pasar esto. Y además, Sandra Russo tiene un especial cercanía con todo el tema plan cunita. Seguramente quiere hacer alguna consulta. ¿Cómo no? Está silenciada, Sandra. Está silenciada. Bueno, no te podemos escuchar, pero... Ahora sí, ahí estás, ahí estás. Ah, ahí estoy. Se escucha, se escucha, se escucha. Ahí estoy. Buen día, Goyán. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Sandra. Hablando de las cunitas, sí, por supuesto, yo estuve siguiendo el tema, pero también escuché ayer, aunque lo saque un poquito del tema de la salud, escuché ayer que Ocaña va a ser candidata. Y realmente alguien que ha hecho un daño como el que ha hecho, que ha falseado pericias, que ha evitado que muchos niños reciban la cunita y que funcionarios hayan sido procesados por algo que ella sabía, porque él tenía que saberlo, que estaba falseando, comprando en el 11 algo parecido a una cunita que no era. Realmente causa un poco de estupor que alguien así no pague nada y además sea candidata. Sí, yo creo que Graciela Ocaña está mal orientada acerca de qué quiere ser en la vida, porque yo no sé para qué se propone para legisladora, para el poder legislativo, digamos, de las distintas jurisdicciones a las que ha representado, porque en realidad nunca ha presentado una ley, no se le conoce una ley Ocaña que le haya mejorado la vida a nadie. Entonces, lo único que ella ha hecho, es una persona que se ve que trabaja muy poco, muy orgallana, es dedicarse a revolear causas truchas, que es su manera de hacer política, derivar... Entonces digo, que estudie derecho y sea la fiscal, digo, porque la verdad es que ser diputada, para no trabajar de diputada y trabajar simplemente en denuncias falsas, me parece que le pifió, le erró a la vocación. Daniel, ¿en qué momento de la pandemia estamos? Ahora le vamos a preguntar por la provincia, pero ¿en qué momento de la pandemia estamos? Recién en el servicio informativo dábamos cuenta de la palabra de Carla Bisotti, que hoy se llegaría al 50% de vacunados y vacunadas en la Argentina, ¿no? Sí, pero tomando la población total, ¿no es cierto? Es decir, nosotros el cálculo en realidad hay que hacerlo sobre la población, por ahora, mayor de 18 años. Y si nosotros tomamos la población mayor de 18 años, tomando mi provincia, la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos hoy 8.700.000 personas con una dosis, de 10 millones que se han anotado. Sí. Con lo cual estamos en un 87% de los anotados. Obviamente que los anotados también se van aumentando en número, y el máximo posible son 12 millones, que son los mayores de 18 años, con lo cual estamos en un altísimo nivel de gente anotada. Yo por eso digo, marco la diferencia entre países europeos o Estados Unidos y Norteamérica, u otros países que tienen serios problemas para que la gente se registre, y en algunos países como Francia tienen un núcleo muy duro del 40% de la gente que no se quiere vacunar. Entonces, también lo que estamos en medidas extremas. Pero acá, si tomamos eso, estamos muy bien. Y obviamente habrá que ver, cuando el Ministerio de Salud de la Nación, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, recomiende comenzar menores de 18, hasta qué edades vamos, si hay un corte entre 12 y 18, veremos, claramente vamos a empezar rápidamente con los chicos menores de 18, pero que tengan comorbilidades, porque los casos graves y la mortalidad en los chicos menores de 18, con esta enfermedad, es del 0,15, 0,17 cada 100 mil, es bajísima, pero básicamente están dando los chicos con comorbilidades, que son relativamente pocos, con lo cual, y los vacunamos rápidamente, y estamos hablando en el país de no más de 300, 400 mil chicos con comorbilidades menores de 18, en la provincia serían unos 150 mil, si logramos eso, vamos a reducir a lo ínfimo, a lo ínfimo de lo ínfimo, los casos graves en todas las poblaciones. Así que, eso es lo que estamos procurando ahora con esta campaña. Gustavo. Sí, Collán, Gustavo Lema lo saluda. Consultarlo en relación a las nuevas medidas, que entiendo que van a ser puestas en marcha a partir de la semana que viene, teniendo en cuenta este panorama, en donde realmente los números bajaron mucho, la vacunación realmente parece estar generando sus efectos, entendemos que hay medidas con respecto a la foro, en bares, en restaurantes, en lugares cerrados, ¿cómo va a funcionar esto con respecto a los vacunados? No, lo que nosotros estamos haciendo es lo siguiente, en la fase 2, la fase 3 y la fase 4, según en qué fase esté cada municipio de la provincia de Buenos Aires, porque esto va a ser, hay que aclarar una cosa, nosotros no somos una ciudad, nosotros somos 297 ciudades en la provincia y 2017 localidades, entre las cuales hay localidades rurales, y enidurales, entonces, digo, la complejidad de llevar adelante cualquier medida en una provincia no es lo mismo que en una ciudad, digo, porque muchas veces el país, producto de cómo está armado nuestro sistema de comunicación, se mira en una sola ciudad, y yo hablo con los ministros de las provincias y me dicen, ¿pero qué digo? Yo tengo que llevar vacuna al medio del impenetrable y demoro un día en llegar y dos días, y es completamente distinto, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando con una realidad bonaerente, un sistema de fase que tenemos fase 2, 3 y 4. Fase 2, el aforo que permite la normativa vigente, la cual nosotros somos muy respetuosos, respetuosos, otra diferencia con la jurisdicción de la ciudad autónoma, si el autónoma de Buenos Aires ha decidido hacer lo que quiere, por fuera de lo que definen las autoridades nacionales. Nosotros en fase 2 tenemos un aforo permitido de cero, adentro de los locales. Ahora lo que vamos a hacer es, pueden ir hasta el 30%, pero si la gente está vacunada. Tenemos permitidos un aforo en fase 3 de 30% adentro de los locales. Ahora vamos a ir a 50%, pero el 20% extra debe estar vacunado. Y en la fase 4, el aforo en el interior de los locales puede ser el 50%, vamos a un 70%, pero ese 20% más debe estar vacunado. No es una restricción. Estamos agregando gente, pero estimulando y reconociendo al que se vacunó. Es un estímulo a la vacunación y un reconocimiento al que se vacunó y también, por supuesto, medidas de cuidado. Pero estamos ampliando sobre lo que podría ser, lo ampliamos más, pero a condición de que esté vacunado. No es un pase sanitario. Daniel pregunta, hasta ayer teníamos la duda sobre si efectivamente implicaba mezclar personas vacunadas y no vacunadas. En términos epidemiológicos, ¿eso no tiene ningún riesgo? Porque es más gente en el mismo lugar, digamos. Y la segunda consulta es, si no da una sensación de relajo en momentos en que yo entiendo que estamos mucho mejor, pero tampoco es que el partido está ganado. No, no, claramente lo que está sucediendo ahora es lo siguiente. Con las variantes de circulación comunitaria en la Argentina, con la vacunación, con la gente que se inmunizó por haber tenido la enfermedad y con las medidas de cuidado, que cada vez es cierto, están más relajadas, pero con las tres cosas estamos en un camino descendente que lo medimos por tres indicadores que vienen a la baja muy fuerte, incluso ayer y anteayer volvieron a bajar mucho los casos en la provincia, en el país también, y el indicador de gente que llama con sintomatología compatible sigue muy a la baja y los hospitales se están vaciando cada vez más de pacientes COVID. Ahora, nosotros necesitamos un mes y medio o dos meses para llegar a un nivel de vacunación que nos garantice que si entra la variante Delta en forma comunitaria, el resultado sea que puedan aumentar la cantidad de casos, pero no aumente la cantidad de casos graves y fallecidos. Para dar un ejemplo, en Gran Bretaña al domingo pasado había 42.000 casos promedio diario semanal. Ahora, siguen subiendo, ¿no? Pero al domingo pasado. Con esa misma cantidad de casos, el 31 de diciembre con la variante británica con 42.500 casos, había 555 fallecidos por día promedio semanal. Y ahora hay 41. Y de ese 41, la mayor proporción está sobre gente que no está vacunada. Es decir, la vacuna tiene un efecto tremendo. Obviamente, está bajando entre 10 y 15 veces la mortalidad y las hospitalizaciones entre 5 y 6 veces. Entonces, esto es lo que hay que tener presente. O sea, no hay riesgo epidemiológico de en el mismo lugar meter más gente. Si nosotros podemos mantener las medidas de cuidado con estas cepas actuales, va a seguir bajando. Ahora, hay un número de indicadores que son automáticos. Si eso rebota, puede rebotar. Porque están fallando las medidas de cuidado, nos estamos excediendo en la cantidad de movilidad de contactos y el número empieza a aumentar automáticamente. El indicador nos lleva a retroceder de fase. Eso lo vimos en la Ciudad de Buenos Aires todo el año pasado. Ahora bien, si se nos mete la variante Delta antes, esto sí va a suceder. Puede suceder con mucha exactitud. Estamos diciendo que si se nos mete antes del tiempo, la variante va a empezar a eclosionar los casos cuando todavía nos falta vacunar más gente. Goyan, ¿qué tal? Buen día. Mariano Hamilton. ¿Qué tal? Entiendo todo perfectamente. Lo que no entiendo es cómo se soluciona el tema de la mezcla. O sea, que en el mismo lugar estén los vacunados y los no vacunados. Según tengo entendido por lo que yo sé de epidemiología que no es mucho pero sí sé de salud de sanitarismo por mi padre y por mi hermana es que tendrían que estar todos vacunados, ¿no? Algunos sí, otros no, porque si no el riesgo es raro, es rara la situación. Primero, la primera cosa a considerar. Existe un sistema de fases por el cual el aporo con medidas de cuidado se está implementando. Si nosotros agregamos una cantidad de gente que está vacunada es gente que está protegida y que en su enorme mayoría no puede contagiar a otros. Pero de ese aforo permitido la enorme mayoría por la cantidad de vacunados que tenemos hoy con al menos una dosis ya está vacunada. Es decir, si nosotros estamos hablando mayores de 18 años tenemos ya casi 87% vacunados con al menos una dosis. De esa gente cuando entren a un bar o un restaurante la enorme mayoría ya está vacunada. Lo que queremos es decir, si ponemos un plus sobre esa gente de la cual muchos ya están vacunados muchas ya están vacunados la mayoría está vacunada lo ponemos exclusivo para vacunados para que no le agreguemos la posibilidad de que ingrese gente que no esté vacunada. Ustedes me dirán bueno, pero los menores de 18 años que todavía no están vacunados pueden formar parte del aforo. Efectivamente por eso estamos esperando también empezar rápidamente cuando nos den la orden con la vacunación a menores de 18. Goyan, se entiende la postura y los temas y lo que plantea por ahí la preocupación está dada con respecto a la mezcla de vacunados no vacunados sabiendo por lo menos en base a algunos datos que hay que indican que los vacunados pueden contagiar igualmente y podría ser un riesgo para los que no están vacunados pero digo yendo a otra temática relacionada con la escolaridad que es una de las discusiones que se están planteando y que se están poniendo en juego en las últimas horas en el Consejo Federal de Educación se decidieron medidas muy importantes relacionadas con el protocolo en las escuelas la ciudad de Buenos Aires y Mendoza decidieron votar en disidencia o sea no están de acuerdo con el distanciamiento físico de metro y medio dentro de la escuela ¿cuál es su postura con respecto a esto? entiendo porque la provincia de Buenos Aires sí apoya este protocolo pero ¿qué piensa de que dos distritos no estén apoyando una medida tan fundamental para evitar los contagios entre los niños y las niñas? y la vuelta en breve a la presencialidad total ¿no? claro cuando en la provincia de Buenos Aires cuando regresemos de las vacaciones estimamos que prácticamente todos los municipios hoy quedaban 13 sin presencialidad van a estar con presencialidad por cómo vienen evolucionando los números y los indicadores en esos municipios creemos que prácticamente el 100% podrá haber alguna excepción quizá todavía pero creemos que como vienen los números todos van a estar en la presencialidad nosotros vamos a seguir en el criterio de la presencialidad cuidada porque de vuelta digamos necesitamos ganar por lo menos dos veces más y si se llega y puede ingresar la variante Delta que hay mucha gente no mucha poca pero riesgosamente no está cumpliendo correctamente cuando regresa del país con lo que es obligatorio se están librando sanciones se están haciendo denuncias penales multas pero eso sucede si llega a pasar que se cuela la Delta el lugar donde va a crecer rápidamente va a ser entre los no vacunados primero que nada y sobre todo los jóvenes entonces nosotros vamos a ser cautelosos vamos a esperar esos dos meses críticos que necesitamos para que el 100% de los anotados ya estén vacunados en nuestra provincia y si es posible ya para esa época también todos los chicos menores de 18 con comorbilidades también entonces ir a una situación en donde si llega a haber aumento de casos ese aumento de casos se produzca sobre la base de que sean leves que sean pocos casos graves y pocos pasecidos le parece que debería esperar un poquito más Ciudad de Buenos Aires o cualquier distrito para generar la presencialidad total lo que pasa es que bueno yo vuelvo a decir una cosa la ciudad es una ciudad una ciudad de 200 kilómetros cuadrados es una ciudad donde todo queda cerca donde hay es fácil hacer yo te digo una cosa hacer la campaña de vacunación la campaña en la ciudad de Buenos Aires es muy fácil pero digo todo el mundo se mira allí y las medidas que se toman son medidas que no respetan las medidas nacionales nosotros obviamente no lo vemos bien nosotros cumplimos a raza tabla porque somos nos consideramos un país y además todo lo que hacemos nosotros en la provincia de Buenos Aires impacta en la ciudad y viceversa porque con Urbano y la ciudad son una sola unidad epidemiológica sanitaria económica social entonces nos parece que esto de cortarse por la libre me parece también que está muy emparentado a un tema de sacar provecho electoral más que otra cosa bueno Daniel lo último estamos un poquito más cerca no para relajar nada y teniendo en cuenta todas las advertencias que usted hace pero la verdad pensar muy poco tiempo atrás que estamos muy cerca de personas mayores de 18 años con posibilidad de vacunarse por completo era una utopía era una cosa muy lejana si yo quiero mencionar siempre que hay un tema gestionar una pandemia no es solamente lo más importante obviamente lo sanitario y lo epidemiológico pero tiene componentes económicos sociales culturales esotipos porque se hacen comparaciones ¿no? y a veces nos comparan con países en donde gestionar la crisis implicó tomar medidas y que el Estado por poder económico que tienen esos países pudieran revolear y entregar cheques de miles de dólares a los ciudadanos pudieran sostener y no tuvieran una situación preexistente crítica como la que tuvo la Argentina ¿qué quiero decir con esto? uno entiende también que hay una dimensión económica la gente que tiene una necesidad de salir a trabajar y un condicionante político que en la Argentina ha sido fuertísimo porque ha sido el país y dicho por diarios extranjeros conservadores como The Guardian británico y otros más en donde la oposición de los medios hegemónicos ultra neoliberales y la oposición sobre todo un sector de la oposición más dura de la Argentina han hecho una oposición salvaje a las medidas de cuidado y a la vacunación es decir el país en donde peor desempeño para ayudar a manejar la crisis ha tenido en el mundo ha sido la Argentina entonces también hay que tener eso presente no se gestiona una pandemia únicamente con lo que uno quiere hacer sino con un montón de realidades en ese sentido creo que la resultante ha sido buena y es eso lo que explica que también a veces uno tiene que tomar algunas medidas para favorecer alguna actividad económica que está muy 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 caída en algunos sectores vinculados sobre todo al entretenimiento a la noche a la diversión a la gastronomía etcétera pero tenemos el reaseguro de que si el indicador luego empieza a darnos malos resultados tenemos tiempo para corregir nuestro sistema sanitario hoy está bastante tranquilo Daniel la última la hace Mariano Hamilton Ministro se escuchó mucho hablar de la vacuna de Moderna que está por llegar pronto según una donación de 3 millones y medio de dosis ¿es real como dicen algunos medios de comunicación que esa vacuna se va a utilizar para niños? lo va a definir el Ministerio de Salud de la Nación porque depende como sean los suministros de esas y otras vacunas que también van a estar aprobadas para uso pediátrico además 3 millones y medio de dosis no alcanzaría para la cantidad de chicos menores de 18 en nuestra provincia los menores de 18 son 5 millones pero de todos modos es probable que se utilice ni bien se autorice para los chicos con comorbilidades pero también decir que va a haber otras vacunas ¿no? para uso pediátrico así que en la medida que se defina ya la aprobación primero de la vacuna de Moderna para menores de 18 empezaremos seguramente a darlos se utilizará seguramente prioritariamente en este grupo Daniel le agradecemos mucho la charla le mandamos un gran abrazo no gracias a ustedes de salud Daniel Goyan el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires